Hace varios meses, ante unas declaraciones, ante una diligencia judicial, que magistrados auxiliares de la Corte Suprema de Justicia, entre ellos uno de los principales constructores de los procesos que ligan a los congresistas hoy presos con el paramilitarismo, el magistrado Iván Velásquez, realizaba en una de las cárceles de Colombia a un sujeto paramilitar alias Tasmania, paramilitar que había desarrollado su accionar en un área del departamento de Antioquia que entre otras cosas y con alguna profusión traje aquí a cuento en el debate sobre el paramilitarismo en Antioquia, el sur occidente de Antioquia, entre el municipio de Salgar, Titiribí, Armenia, Mantequilla y otros. Paramilitarismo que allí dejó desaparecidos, que aún no aparecen, centenares de muertos, los hechos que ya toda la opinión pública conoce. Pues en esa diligencia, el señor Presidente de la República, avisado no se sabe si por el abogado de un narcotraficante hoy extraditado, alias el Tuso, oriundo de esa región y uno de los propietarios políticos de esa región en el municipio de Salgar, o si por influencia de su primo hermano, el senador hoy procesado Mario Uribe, sobre el cual estaban indagando los magistrados auxiliares como era de su competencia. O por alguna otra mecanismo de comunicación, el presidente de la República, a la hora de esa diligencia de Tasmania con el magistrado Iván Velázquez, se enteró de lo que allí había y pronunció una serie de discursos públicos, todos centrados en decir que este magistrado estaba coaccionando a los testigos, a los paramilitares para que acusaran al presidente. El presidente de la República dijo en público a millones de colombianos que en la Corte Suprema de Justicia se estaba realizando un complot cuyo objetivo era la cabeza del presidente de la República y que la evidencia para demostrar eso era que el mismo Tasmania paramilitar del suroccidente antioqueño preso había dicho que el magistrado auxiliar Iván Velázquez lo estaba presionando con tal fin y motivo. Desde entonces el presidente de la República se ha dedicado a insultar, a acusar de terroristas, de idiotas útiles del terrorismo, a acercar a la Corte Suprema de Justicia. Presidente, presidente del Senado, el presidente de la República fue el hombre que quiso hundir en nuestra Comisión la reforma política porque tenía la famosa silla vacía que le quitaba la bancada al paramilitarismo en el Congreso de la República que le impedía definitivamente y de forma tajante hacer leyes de la República. Pero ese mismo presidente que hizo eso en favor de esa bancada hoy ha presentado, a través de su ministro Valencia Cosio, un proyecto de reforma a la justicia que busca quitarle precisamente la facultad a la Corte Suprema de Justicia de investigar y juzgar a los congresistas de Colombia. La instancia que venía desarrollando la depuración más profunda en la historia de Colombia de los lazos que ligan a la política con el crimen. Desde ese momento en que acusó a la Corte Suprema y al magistrado Iván Velázquez hasta el día de hoy la actitud del presidente ha sido la del cerco, la grosería, la vindicta contra la Corte Suprema de Justicia. Pareciera que la quisieran quemar otra vez. Pareciera que quisieran desaparecer a los magistrados otra vez. Bueno, en el día de ayer, señor presidente, en la Fiscalía General de la Nación y después de una retractación precisamente de alias Tasmania, la Fiscalía General de la Nación decidió cerrar el proceso y decirle a toda Colombia que el magistrado auxiliano Iván Velázquez lo único que había hecho era cumplir con su deber y que jamás y que nunca intentó a partir de las diligencias judiciales llevar esas diligencias a acusar al presidente de la República. Yo creo que dado los hechos, y le pediría a usted que medie por el Senado de la República y por la sociedad colombiana ante el presidente de la República, que lo escucha a usted, le diga que llegó el momento de ofrecer unas disculpas, unas excusas públicas, no solamente al magistrado Iván Velázquez, sino a la Corte Suprema de Justicia en Colombia. Yo creo que el presidente de la República debe brindar excusas públicas en beneficio de la Corte Suprema de Justicia, la cual calumnió, cercó, insultó, llenó de groserías en forma falaz, porque es la misma justicia de Colombia en otra instancia, la Fiscalía, la que ha demostrado que entre el conflicto entre la Corte Suprema y el presidente de la República, quien tenía la razón era la Corte y quien, inducido a mentiras por otros que son mediadores del narcotráfico, fue el presidente de la República el que se equivocó. Así que le pido, señor presidente del Senado, doctor Andrade, ya que pasó el momento terrible de la silla vacía en la Comisión Primera, que usted, en nombre de nosotros, en nombre del Senado, en nombre de la sociedad colombiana y en nombre de la Corte Suprema de Justicia, le solicita al presidente de la República que haga con dignidad ese ofrecimiento público de disculpas a la Corte Suprema de Justicia. Gracias, señor presidente.